El tiempo está, vamos a ver Netflix, va a estar en la casa, pero no, que va, yo no puedo hacer las cosas así. Vamos de Bulldog, vamos para el agua, la gente está entrando, y no se lo salieron, se van a botar, y para nosotros vamos a la vuelta. Ah, ah, ese es el naranja, el que está probando en el solo río. Es la agua, es la agua, es la agua, se vive en Chombo. ¿Cuánto tiempo? Vamos, vamos, vamos. Eso es cuando hemos tirado el audio. Eso es cuando hemos tirado el audio. Oye, yo creo que, oye, oye, yo creo que se equivocaron. Oye, Ronnie, yo creo que se equivocaron, mira como nos están abriendo el puente y todo. Ya sé. Oye, nos están abriendo el puente. Es así. Cuando uno anda un poco grande, le hagan hasta puente y todo. Cuando uno anda un poco grande, es así. Oye, no se manda. Term 5 is approved to help reduce joint symptoms in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even felt less fatigued. Sí, me he. Oye, es así. Oye, es así. Oye, es así. Oye, es así.